Seguimos con el Barba y el Cuchi, con Castilla y Leguizamón, Juan del Monte. Vamos con Juan del Monte. Chacarera. Chacarera amanecida, esa que canta sonido, es el que roba a la gallina, así que se queda solito. Yendo a un bravo en los caminos, no le va a nadie comida, anda solo por los montes, ven a pelearle a la vida. No quisiera alabar, no quiere ser palangana, no hay mujer que no florezca para el sol cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos son ritos. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y 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 que por sus hijitos ll Pobrecito Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte y ella misma va diciendo triste que bajo a la suerte. Nadie sabe que te digo que por su chiquito llora y que por esos sonidos hay que bien desbobar.